¡Qué buenas chavos! Hoy es Chotroprax aquí en Fortnite Barreal, hoy te traigo una partita jugando nuevamente en arena, ahora sí mi primera win en el modo de arena, vamos a ver que tal nos va, esperemos que les guste, espero que igual les divierta el video y sin más que decir si el video les gusta les sugiero que suscriban, activen la campanita, síganme en todas mis redes sociales y si quieren ver mi canal de Twitch que todavía estamos en directo, compartan con tus amigos, conocidos, condenamos que me dejen un like, un comentario y chicos, ahora sí les dejo mi primera win en arena y posiblemente se viene el Road 2 Liga de Campeones, amo darle ¡Suscríbete al canal! ¿Está en el consuelo? ¡No! ¡Ahí está en el consuelo! ¡No! ¡Está en el consuelo! ¡Ya muerto, güey, muerto! ¡Ya muerto, muerto, muerto! ¡Ya muerto, muerto, muerto! No soy fan, pero sí una que otra sí está bueno. Ya, si no conoces el Linky Park, neta, ya eres un muy tonto, güey, neta. ¿Muerto uno? Tengo aquí otro. Allá bastante tengo otro. Ya es de la hayunos. Vamos al mandar más. Uuuuuh. Música Este buen hotel, Numa, la hastho hawas. Milla uuuuh. Viene bien otro. ¿Viene otra? Estoy muy tocado ¿Muerto? Muerto, muerto, muerto Buena, wey Ahí abajo hay minis, eh, míos Sí, ya está Cubrete, cubrete Vamos a ponerle ¿A detrás? No viene nadie, wey Sí, le dispararon ahorita, wey Le dispararon, pero no Allá adentro está el Spiderman y el subfusil dorado, wey, eh ¿Si podemos? Por mi parte, no Sí, wey Pero de comer, no de... Ahora subí un balazo ¡Ay, no va mi Shoddy! ¡No va mi Shoddy! ¿Ya nos fucharon? ¿No te curaste, Shoddy? ¿Estoy escopetazo? Sí, es un escopetazo yo Ajá, a ser Bueno, porque me acaban de meter el escopetazo Tiene su vida Shoddy, me ha ido ¡Ojo! ¡Que buen escopetazo, wey! Se pegó Ajá, se cayó Se mató, wey Speed, speed, speed Ya bajaron a uno, eh Bajaron a uno No estoy buscando, wey Para que me dé cura ¿Dos? ¿Nas? ¿Queda uno? ¿Pues yo creo que vengas crucito? Son los últimos, wey, eh ¿Qué huevos tienes? Crucé, neta, wey ¡Toma, sentado, perro! ¡Sentado, perro! ¡Oh, oh, 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 oh! Viene, 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 viene ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Sos está uno, Shoddy! ¡Arrez, arrez, arrez! ¡Está uno, está uno! ¡Ya, tres, ahorita hacen res, hasta se putiza, wey, no les queda uno, wey! Revivelo, 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 ¡corre, corre! Yo aparezco en el aire, yo aparezco en el aire, vela poniendo, vela poniendo ¡Acá, acá hay Spiderman, acá hay Spiderman, acá hay Spiderman! ¡Poder! ¡Poder de la vista! ¡Corre! 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 ¡Ya, ahora sí, ya sí quieres darle el musil, wey! ¡Tienes mini! Wey, voy, voy volando, cabrón, dos kills ¡Jajajajaja! ¡No, no, no! ¡No te tienes pala! Hola, Choc. Sí, por favor, wey. Por favor, wey. ¿Lo pintaste, verdad? Sí, wey. ¿Lo puedo pushear, wey? Para 125… ¿Tienes, tiene mats y todo eso? ¿Tienes todo en la madera? Ya sí. Ya con ese, ya con ese. Ya con ese, ya con ese. Voy volando cabrón Acá está Están en la arbuja 20 20 Está guay Buena güey ¡Suscríbete al canal!